Música Pues mire, esto es lo que sucede ya muy comúnmente en la carretera México-Querétaro son verdaderamente estas imágenes las más comunes filas de hasta 60 kilómetros sobre la México-Querétaro estamos hablando de más de 24 horas ¿qué es lo que pasa? la verdad es que hay una ineficiencia o a lo mejor un desconocimiento por parte de la Guardia Nacional de cómo poder controlar esta carretera hemos visto choques hemos visto también trailers que rebasan el peso evidentemente también esas camionetas combatean, no son automóviles para supervisar una carretera y esto fue lo que ha sucedido caos por más de 24 horas pero le digo si fuera un hecho aislado estaría bueno es normal no es que este es el problema no es normal esto es algo que ya sucede ¿qué le puedo decir? usted que es usuario de la carretera México-Querétaro ¿qué le gusta? una, dos, tres veces a la semana ese es el problema este accidente que está habiendo estas largas filas la gente desesperada ocurrió a la altura de Coyotepec con dirección a la Ciudad de México algunas personas que se encontraban en el lugar compartieron fotos y videos y aseguran no tener el apoyo de las autoridades la Guardia Nacional de verdad sirve para esto hay una preparación adecuada los están entrenando para que puedan recorrer las carreteras del país o no esa es la pregunta y mire en este momento le puedo decir todavía está detenido el tráfico todavía está detenido el tráfico más de 24 horas la pobre gente que tenía que llegar a algún lugar la gente por ejemplo que estaba viajando con niños con bebés verdaderamente la están pasando muy mal pero bueno ¡Gracias!